Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos Esto que nos duele, aunque nos duele No creas que no valió la pena No creas que no valió la pena No creas que no valió la pena